¡Hola amigos y amigas desde Canarias! Yo soy el administrador de introduccionredes.com, que es la web que tienes ahora mismo en pantalla. Y recuerda que si estás estudiando el grado superior de ASIR o el grado en Ingeniería Informática, puedes descargar documentos interesantes desde esta página. Bueno, vamos al lío. ¿De qué manera puedes eliminar un usuario administrador? Pues bien, ¿de qué manera? Pues si tú eres un usuario estándar, no vas a poder eliminar un usuario administrador. Porque recuerda que los usuarios siguen un nivel jerárquico. Por consiguiente, el administrador podrá eliminar a un administrador, pero un administrador, digo un usuario a un administrador, no. Si tienes esto claro, perfecto. Ya sabes que si lo que quieres es eliminar la cuenta que te ha creado tu padre sino tú un estándar, no vas a poder. ¿De acuerdo? Así que no vas a poder tener la picaresca. Bueno, vamos a ver de qué manera. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario administrador. Para eso, en la barra de búsqueda, que es lo que acabo de hacer ahora, es tipo usuario. Voy a abrir en este caso la aplicación de panel de control. ¿Por qué? Porque yo tengo Windows 10 Pro. Si tienes Home, no te va a aparecer esta. Bueno, le das a Administrar otra cuenta. Le das a Agregar un usuario en configuración. Y vamos a crear un usuario administrador. Entonces, automáticamente nos redirige a lo que es la aplicación de nivel usuario de Windows 10. Entonces, le damos aquí. Le dices que no tienes los datos de esta persona. Porque en mi caso yo no voy a crearlo con una cuenta de correo electrónico. Entonces, aquí también lo declinas y aquí ya escribes. Se va a llamar Prueba 2. Bien. Y ya lo hemos creado. Aparece aquí. Bien. Y vamos a seguir empleando, en este caso, la aplicación de panel de control. Le damos a Administrar otras cuentas. Y ya vemos que aquí tenemos el usuario Prueba 2. Es una cuenta local. ¿Qué pasa? Cuando tú creas una cuenta en Windows 10, Windows 10 automáticamente te la crea del tipo estándar. Vamos a cambiar el tipo. Para eso te vienes aquí a cambiar el tipo de cuenta. La cambias a Administrador. Listo. Ya tienes una cuenta Administrador. Partes de cero. Eres Administrador y quieres borrar una cuenta de Administrador. Sencillamente, escribes usuario. Te vienes a Cuentas de usuario. Administrar otra cuenta. Prueba 2. Eliminar la cuenta. Que no tienes Windows 10 Pro. Que tienes Windows 10 Home. Pues escribes Usuario. Abres la aplicación a nivel Usuario. Te aparece la cuenta Administrador. Y le das a Quitar. Eliminar cuenta y datos. Y listo. Ya no tienes la cuenta de Administrador. Espero que este tutorial te haya ayudado. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y estarás informado acerca de trucos que posee tu sistema operativo. También puedes darte un salto por mis listas de reproducción y ver si hay algún tema que te interese. Todo relacionado siempre con la tecnología. Gracias por verme y espero verte pronto por aquí, amigo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!